¡Hola, hola! Un cordial saludo, te habla una vez más tu amiga Vieira Vidente. Espero que todos se encuentren bien el día de hoy y bienvenido a mi canal una vez más. Amores míos, el día de hoy voy a estar haciendo la lectura de las cartas, nada más y nada menos que para este gran colombiano, Daniel Arena, que estaba en el programa de hoy día. Muchos dicen por ahí que Pepe Aguilar tuvo mucho que ver con el despido de este gran actor y también conductor, este gran colombiano, Daniel Arena. Vamos a ver qué fue en realidad lo que pasó, qué tendrán que decir mis cartas, mis ángeles y mis ancestros. ¡Vamos a ver! Amores míos, como siempre que hago la lectura de las cartas en cada uno de mis videos, la hago sin faltar el respeto a nada ni a nadie, mucho menos a cada uno de ustedes que siempre me dejan entrar en sus hogares, también dejándome sus hermosos comentarios, mis amores, y también brindándome respeto y confianza. Quiero recordar a aquellas personas que apenas están pasando por mi canal que se suscriban si les gusta mi contenido, también recordándole a aquellas personas que todo link, si no sale de aquí de mi canal, que lo reporten porque esa no soy yo. También ayúdenme a compartir cada uno de mis videos. Bueno, mis amores, muchos están diciendo por ahí que a Daniel, a Arena, pues lo despidieron de hoy día, que quien tuvo que ver en todo esto, quien estuvo detrás fue nada más que Pepe Aguilar, porque a él no le gustó un comentario que el señor Daniel hizo. Ahora, antes de decir qué fue lo que pasó, yo voy a decir algo. No es que yo esté del lado de este gran colombiano de Daniel Arena, no es que estoy del lado de él ni en contra. Antes de comenzar, yo voy a dar mi mail de opinión. Muchos ya saben, él hizo un comentario en el programa, hace creo que casi dos semanas atrás, donde él dio su opinión, pensar y comentario, que lo que está mal hecho está mal hecho, que cuando usted ama a una persona, usted no le engaña. Es muy respetable el comentario que él dio. Ahora, si las cartas me dicen que de ser cierto, que es la verdad, Pepe Aguilar tuvo detrás de todo esto, pues miren, él tendría que mandar a votar a Chiqui Bombón, porque Chiqui Bombón, desde que se enteró que Ángel Aguilar andaba con un amorío, nuevamente, pues con su esposo actual, con su gran amor, con Cristiano Dal, ella se le vino con todo. Dijo, la dominicana, si hubiera sido en Santo Domingo, una dominicana, como quien dice, le da tremenda pela, supuestamente, que pasa algo por allá. Qué comentario más bajo, qué comentario más cruel de la señora Chiqui Bombón. Mi respeto para ella siempre, yo no tengo nada en contra de ella, pero no me gustó su comentario, puesto que para mí estuvo fuera de lugar, porque no todas las dominicanas, incluyendo a mi madre, piensan como ella. Hay mujeres dominicanas que si la amante se metió en la relación, lo dejan ir. No todas tienen que estar dándole pela, pegarle, hacer algo. No, 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 no todas son así. Así es de que en eso yo no estoy al lado de la Chiqui Bombón. Ella tiene su pensar muy diferente. Yo no tengo nada en contra de ella, pero ella es una persona que, wow, ya muchos sabemos que ella ha sido madre soltera, como también yo lo fui. Como hay muchas, ha echado para adelante a su hijo, claro que sí. Pero ese comentario no me gustó, estuvo fuera de lugar de la señora Chiqui Bombón. Con esto se lo digo todo. Así es de que, ya no voy a seguir más hablando, para que no sea el metantobrete por ahí. Las cartas me están diciendo que Daniel Arena, gran actor, como lo dije, y ahora conductor. Qué bien llevó todo este tiempo la conducción en este programa. Pero honestamente, honestamente, aquí yo estoy viendo las cartas, me dicen que él ha estado al lado de personas, de muchas personas, no estoy hablando de la Mechaca, para nada, porque esa señora mexicana tiene un corazón enorme. Pero aquí hay personas hipócritas, como que no le convencían mucho a él, como él es. Él es una persona que va con la verdad. Claro, no lo pudieron manipular, porque ya ven que en todos los programas queremos que tú diga esto, queremos que tú hagas lo otro, porque si no, cuidadito, él se ha sentido cohibido de cosas que él ha querido decir, que no lo han dejado ser. Él sí es cierto, él sí tomó la decisión de abandonar el programa, porque él no estaba de acuerdo con ciertas cosas que el programa, los productores, conductores querían que él dijera. Si él ve este video, él sabrá que no miento. Él es un hombre de Dios, un hombre de ley, un hombre que le gustan las cosas bien hechas, un hombre que no le gustan las mentiras. Me gusta mi respeto, para mí me gusta cómo es él, porque él es la persona que dice lo que siente y con mucho respeto. Ahora, nuevamente con esta carta y esta. Daniel Arena, si me estuviera escuchando mi corazón, las cosas pasan por algo. Sé que no te estás yendo de un todo contento. Tuviste que decir que tomaste la decisión, que el contrato, si todo esto no hubiera pasado, el comentario que hiciste, sí te perjudicó un poco, claro que sí. No solamente productores lo tomaron en mal, supuestamente que muchas personas lo tomaron en mal también, pero ya esto venía algo que se estaba sazonando y cocinando. Ahí había algo, como que ya los productores, en cierto tiempo te dijeron, ¿quieres renovar el contrato? Porque no encontraban y no le daban de otra. Ahora, ellos quieren entrar a otra persona más, porque así son la mayoría de programas. Cuando uno no da tanto rating, traen a otras personas. Recuérdense en el otro programa que quitaron a esta señora cubana, a Rachel. Miren a la misma, en la chaparrita, como digo yo, a Damaris López. Miren que están trayendo personas nuevas. Imagínense ustedes personas que no tienen ni trayectoria, no tengo nada en contra de Chiqui Bombón, pero Chiqui Bombón, ella trabaja, ella estaba antes de youtuber, era un youtuber, no era tan conocida hasta ahora porque está en ese programa. Y le han permitido cosas como que no. Ella graba en su Instagram y hace en vivo cosas que están mal hechas y a ella se lo permiten. ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí? No, 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 no. Aquí hay que hacer parejo para todo el mundo. Es mi humilde opinión. Yo no tengo nada en contra de ella, pero están dejando personas con trayectoria que son profesionales de año para entrar personas. Es mi pensar que no tienen tanta trayectoria, ¿no? Pero bueno, allá cada quien. Miren, las cartas me dicen vamos a ver un Daniel Arena en la otra cadena más adelante. Claro que sí. O te saliste un ejemplo de Telemundo. Ahora te queremos en Univision. Cuidadito. Aquí las cartas me dicen Daniel Arena, mi amor, no estás solo. Se te abren las puertas, no solamente en Colombia, pero las cartas me dicen México te hace una propuesta y también en Univision, Canal 41. Vas a estar como ahí entre el espada y la pared. ¿En qué programa me voy? ¿Cuál es el que más me conviene? Como tú siempre lo has dicho, tú eres un hombre de Dios. Llévate de ti lo que sea mejor. Por eso te ha ido tan bien en la vida. Aquí me sale que a veces las cosas pasan por algo. Aquí está la mujer que tú tanto amas que quiere esperándote. Una mujer la cual tú has estado ahí a su lado dándole la felicidad que esta mujer se merece. Yo te adoro, Daniel. Eres tremendo hombre, tremendo caballero. qué humildad tiene, qué manera de decir tus palabras cuando hablas de Dios. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Mi amor, vas a tener todo este tiempo para darle el amor y el apoyo a tu familia, a tu pareja. Veo que para enero, para adelante, te vienen proyectos nuevos, puertas que se te abren, la cual se te va a abrir como de un solo, mi amor, que no sabes a dónde vas a ir. Todo obra para bien. Miren, cuando Dios a veces le quita algo a uno el camino porque algo mejor viene, qué bueno que no firmaste el contrato nuevamente porque a la corte larga no ibas a acabar bien. Ellos ya como que estaban cansados, te sentían como que eras un poquito aburrido para el show. Como que ellos no buscan tanto la palabra de Dios que lleven, a ellos le gustan las cosas y las palabras como la chiquibombón, como una Carolina Sandoval, como que traiga rating, como que sean así. No, esto no, 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 no para nada. Siento que la persona que va a estar por Daniel no va a tener tanto rating, no va a ser muy querido por el público. Siento que le viene algo, no va a dar la talla como dicen por ahí. Este programa va a venir de mal en peor, no va a acabar bien. 2025, hoy día va a traer cosas diferentes y va a traer nuevos personajes, nuevos conductores al programa, puesto de que no están teniendo el rating que tenía cuando estaba Damaris, cuando estaba todo, todas esas personas ahí juntas, que ya se me duda del nombre, pero bueno, nada que ver. Señores, como dice esta carta, miren mis amores, miren, perdieron uno de los buenos, miren cómo está Daniel Arena, arriba del dinosaurio, miren, triunfando, vienen cosas hermosas, cuidadito Daniel, que te vamos a ver en novela nuevamente, claro que sí, y miren aquí la mujer nuevamente a su lado, esperándolo, ay mi corazón, mi corazón, aquí me sale boda, a mí me salen tantas cosas, y te sale más adelante una criatura, antes, antes de cuatro años, wow, mira, te vas a comer el mundo, mira, tiene el mundo en tus manos en este momento, y el mundo va a estar a tus pies, mi corazón, que Dios te bendiga siempre, termino esta lectura de la carta diciendo, aunque, Daniel Arena dice que no, no, a lo mejor no se lo han dicho, pero aquí sí me sale que una persona del poder tiene mucho que ver con la salida de él, a él, sí es cierto que él ya como que estaba un poco cansado, quería ya irse, porque él no se ha estado sintiendo bien las vibras que él ha estado recibiendo, y habiendo cosas que estaban en contra de él, porque no es lo mismo usted decir lo que usted siente en un programa como es usted, a que venga un productor a mandarlo, tú tienes que decir esto, no lo puede decir de esta manera, porque tenemos que arreglarla, porque si no, no le va a gustar a la audiencia, etcétera, etcétera, pero aquí me dicen las cartas, que aquí sí pasó algo, alguien que no quería que él siguiera, chiqui, tú eres la próxima a mi corazón, te tienen, ¿por qué? porque tú eres la competencia de Francisca Lachapel en Univisión, señores, busquen otra dominicana, búsquenla, que sea más diferente para el programa de hoy día, búsquenla, yo honestamente yo no veo ese programa por esta señora, por chiqui bombón, porque de que ella llegó a Damari López, se fue, se han estado viendo gente muy importante, porque es que señores, esta mujer no es fácil, esta señora no es fácil, quiere agarrar cámara, es una cosa que es increíble, vuelvo y lo digo, no tengo nada en contra de ella, pero ustedes ya me conocen que yo las cosas como son, termino diciendo, Daniel Arena, mi amor, te deseo lo mejor, las puertas se te abren, todos estos meses te servirá para reencontrarte a ti mismo, ser feliz con tu pareja y con tu familia, 2025 tu año, proyecto, te van a venir ofreciendo para novela, vas a tener el tiempo para decir, ya es hora del casamiento, hijos, pero también Univisión te va a abrir las puertas y también en México, de mí te vas a recordar mi amor, te vienen cosas hermosas, usted nació para grande porque usted es un gran hombre, un buen hijo, un buen amigo, tremendo ser humano y con gran humildad, pero aquí las cosas hay que decirla, aquí hubo algo, aquí pasó algo la cual, que hizo que tú tomaras esta decisión, si el video le gustó, amores míos, les invito a aquellas personas que se suscriban a mi canal, que Dios Todopoderoso te lleve siempre para arriba, nunca te deje caer para abajo, que Dios te multiplique en éxito, salud y en bendiciones, de lo que cada uno de ustedes me desean a mí como persona, los quiero mucho, un beso, goodbye, bye,